Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional se desarrolla desde hoy en el Congreso de la Nación. Organizado por el diputado Leonardo Grosso y con la presencia del vicepresidente Amado Boudou y del titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, se realizó la campaña nacional contra la violencia institucional. Una introducción categórica sobre la necesidad de la vigencia plena del Estado de Derecho y la peor violencia es la violencia que ejerce el propio Estado. Yo quiero destacar el rol del diputado Leo Grosso en la iniciativa de la lucha contra la violencia institucional en toda la Argentina. Como integrante de la Cámara de Diputados nos sentimos orgullosos que la nueva generación de legisladores, en consonancia con los 30 años de democracia, hayan organizado un evento de discusión y de reflexión de estas características. La evaluación que hacemos nosotros es que la policía reprime o abusa de su poder en función del control político o la conducción política que se ejerza sobre la fuerza de seguridad. Claramente la violencia que se ejerció en el Borda no fue solo responsabilidad de la policía, sino que hubo una decisión política a llevar adelante esa represión, porque si no nosotros no hubiésemos tenido después la justificación posterior del jefe de gobierno de la ciudad. Participaron familiares de víctimas de gatillo fácil de la policía y el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Pienso que hace 30 años estábamos muy solos los que hablábamos contra la violencia institucional. Demasiados solos. Solos contra nuestros colegas, solos contra una opinión pública manipulada televisivamente y solo frente a fenómenos muy graves que quizá hoy se han olvidado en buena parte. No me refiero ya a los crímenes de la dictadura, eso por suerte no se han olvidado. No, me refiero al impulso que continuó llevando adelante la policía de Camps en los primeros años de gobierno constitucional. Justamente es la política quien debe definir cómo se construye un país más justo, más inclusivo, con menos violencia institucional. Con seguridad en serio, eso por lo que hoy estamos hablando aquí y van a seguir los talleres. Porque la verdadera seguridad necesariamente, como nos enseña siempre Raúl, tiene que ver con la violencia institucional. Las más grandes atrocidades en número y en profundidad han venido en todos los países del mundo de la violencia institucional y no de actos individuales de violencia. La verdadera seguridad se construye sin duda con menos violencia.